Yo soy de Oriente pero me siento llanero Y hoy he querido a la llanura brindar Algunos versos con sabor garupanero El tiempo es zumba que zumba con olor a mastrantal Quiero cantarle a sus esteros y palmares Y en sus lagunas ver la luna reflejar Litos destellos de armonía y de cantares Y con cariño brindarle un galerón oriental Allá en mi tierra se canta la malagueña También la gaita que es algo tradicional Ya no hay oriente, le cantan a Venezuela Por ser la patria querida que a Bolívar vio luchar Amigo mío yo como venezolano Le doy la mano a aquel que sepa apreciar Las tradiciones de los tiempos que pasaron Y el folclor de nuestro llano Quiero un aplauso brindar Por lo pasaje pajarillo y galerón Combinación entre cartón y palmares De oriente al llano vengo cruzando Sabanas, chaparrales y caminos, veredas y cocotales José Romero, Florentino, el cantador Es el mejor contrapunteando en los bailes Juan de los Santos, recuerdas Alberto Arbelo Aquel que hizo la leyenda en la que tú te inspiraste Sinceramente no quiero pasar por alto A un gran muchacho que es orgullo nacional El cardenal, compositor y cantante Sigue reinando adelante, no vayas a desmayar Ya me despido pero muy pronto regreso Y les recuerdo que no vayan a olvidar Mi Venezuela, la patria que tanto aprecio Defendamos lo que es nuestro que no los quieren quitar